Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy más que nunca nos quedó claro que debemos cuidar al INE para garantizar en México elecciones con cancha pareja, reglas claras y árbitro imparcial. Nadie puede dar lo que no tiene. La violencia, el fraude, el acarreo de beneficiarios de programas y la compra de votos evidencian la podredumbre y lo antidemocráticos que son en Morena. La compra de votos y la coacción en favor de un candidato constituyen la esencia del partido en el gobierno. Morena es un partido político de casicazgos locales y regionales de vieja cuña, cuyo único objetivo es mantener el poder para encubrir sus fechorías y su robadera. Estamos viendo una muestra de lo que pretenden hacer en el 2024, lo mismo que hacía el partido oficial de los años 70 de Echeverría. Robo de urnas, carruseles, acarreo, compra de votos y coacción corporativa para obligar a la gente a votar por el candidato oficial. Los de Morena no quieren reglas democráticas, no quieren tener un árbitro imparcial, lo único que quieren es imponerse por la fuerza bruta de forma completamente ilegal y usando todo el poder y recursos a su alcance. Por eso, las y los mexicanos de bien defenderemos nuestra libertad de elegir, defenderemos la democracia, defenderemos al INE y nuestro derecho a tener tribunales electorales imparciales. Por eso, en el 2024 cambiaremos a México y corregiremos el rumbo.